Que dice, ay, la mujer que no quiere al hombre, aunque sea linda, sea fea, como comida sin sal, que ninguno la saborea. Por eso yo vivo orgulloso de mi adorable compañera, con ella tengo todo en mi apa, porque soy el que quiere ella. Cuando la mujer quiere al hombre, luce siempre como una flor, es cuando ya no lo quiere, el amor no tiene sabor. Si le ruegas que no se vaya, ya recuerdes una traición, quien me diga el cariño, puede pasar por todo, porque hay unas que están contigo, y viven soñando con otros. Mucho juicio, pues, cojan mi consejo, la mujer cuando no ama al hombre, molesta más que un carro viejo. Mucho juicio, pues, hay mucho juicio, pues, mucho juicio, pues. Cojan mi consejo, hago sí, uy, ay, mi vallenato del alma de mi vida, ay, soy el dueño de un sentimiento, que para mí es cosa sagrada. No lo regalo ni lo vendo, lo comparto, que es otra vaina. En amor hay que ser valiente, para no ser viola del alma, cuando la mujer no lo quiere, hay que dejarla que se vaya. Por eso vivo enamorado, de la mujer que tengo yo, tanto que hasta yo estoy pensando, que es una bendición de Dios. Ya le dicen la tarde y quieto, porque fue la que me anunció, y el amor es sabroso, pero hay que estar alerta, quien no lo cuida un día amanece, como un socio atrás de la puerta. Mucho juicio, pues, hay mucho juicio, pues, cojan mi consejo, la mujer cuando no ama al hombre, molesta más que un carro viejo. Mucho juicio, pues, agarren consejo. Mucho juicio, pues, agarren consejo. Mucho juicio, pues, agarren consejo.